El viaje del gobernador Vladimir Serrón al país de Venezuela ha llevado a que diferentes autoridades se pronuncien por sus publicaciones y por la participación que tuvo en el país bolivariano. Mientras tanto, el gobernador ha realizado varias publicaciones por sus redes sociales, Facebook y Twitter, acerca de sus actividades en el primer encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democrática participativa realizado del 5 al 9 de junio en Caracas, Venezuela. Entre sus publicaciones indica el apoyo al chavismo e irse en contra del Grupo de Lima, Estados Unidos, entre otros puntos, que es rechazado por algunas autoridades. La injerencia no militar, en este caso de los Estados Unidos, mediante la OEA y mediante el mal llamado Grupo de Lima, que para nosotros evidentemente es una ofensa muy grande que lleva el nombre de nuestra capital para luchar por países que realmente tienen el carácter solidario y luchan por su independencia. También, este Grupo de Lima tiene tres funciones realmente bastante claras. Uno, impedir el reconocimiento legítimo del presidente Nicolás Maduro. En segundo lugar, ahuyentar o impedir las delegaciones oficiales del gobierno venezolano en nuestros países. Y tercero, imponer funcionarios que ellos creen que sean los legítimos representantes. El gobernador de la Libertad, Manuel Yenpen, declaró a través de un medio escrito, rechazando la representatividad que se habría apropiado el gobernador de Junín, mencionando que a nombre del Perú daba el respaldo al presidente Nicolás Maduro. Y se debe exponer si el gasto para el viaje a Venezuela fue con recursos propios o del Estado. Los consejeros de oposición, José Álvarez, de la provincia de Huancayo, señaló que Cerrón no debió atribuirse la representatividad del Perú sin ser autoridad nacional. Hemos visto, ni siquiera nos han contado, hemos visto por medio de las redes, por medio de los medios informativos, que él abiertamente ha minimizado al grupo de Lima, del cual Perú es parte, del cual el presidente Vizcarra ha mostrado su respaldo, ha minimizado acusándole de palomías y ha dicho y se ha tomado la atribución que no le corresponde porque recordemos que el gobernador Luis Luis Serrón, si bien es cierto, le han dado el permiso por mayoría. Hay dos representaciones del gobierno regional, más no de Perú. Él ha dicho a nombre de los peruanos, nos identificamos que el pueblo latinoamericano está a favor de la libertad, de no atropello al régimen de Igualdad Maduro. Entonces a nosotros nos causa indignación y hasta vergüenza porque sabemos cómo está la situación en Venezuela. Sabemos que Perú es un país que está apoyando la democracia, la libertad de expresión y condenando todo el tema del atropello que tiene ese régimen. Y nuestro gobernador, que no tiene carácter en ese hecho porque él no es el presidente de la república, sino que es un gobernador que se debería limitar a hacer las funciones regionales, se toma la atribución de darle como decía el respaldo a ese régimen y ojo que también los ciudadanos de Juní no pensamos como él, lo pensará él y su partido político, pero los ciudadanos de Juní no estamos a favor de un dictador. La intención habría sido reforzar un movimiento a nivel latinoamericano, según señaló el consejero. Por ello se pedirá que el gobernador presente un informe en la próxima sesión de consejo. En el reglamento interno del consejo regional se le atribuye un viaje al gobernador o a cualquier representante o funcionario del gobierno regional cuando este va a ser un tema netamente regional, un tema de avance para nosotros, un tema de convenio, un tema específico. Si han escuchado el video y se han visto lo que ha habido en Venezuela, esto ha sido netamente político, ha sido para inaugurar su bandera política, porque se ha dicho a sí mismo que es presidente de Perú Libre, que está yendo a favor de esa bandera, y no ha ido para algo beneficioso para Junín. En la próxima sesión que vamos a tener, ¿qué nos va a decir que nos ha traído para Junín? No ha traído absolutamente nada. Por su lado el consejero Bersael Díaz de la provincia de Chancha Mayo mencionó que fue un viaje improductivo. Asimismo respaldó el pedido del informe por parte de la autoridad al consejo regional. El viaje de Venezuela para mí ha sido un viaje improductivo. Espero que nos cambie esta idea. Al dar su exposición el 18 de este mes, lo hemos citado para que se apresone al consejo regional e informe, porque recordemos que hasta la fecha no hay forma también del viaje, en este caso a China. Entonces seguramente el día 18. Pero ya se veía que sería pues otro país que es emergente, un país próspero, un país donde podamos captar algún beneficio para nuestra región Junín. Sí, bueno, bienvenido. Pero de Venezuela hoy por hoy está pasando por una situación bien difícil, bien complicada. ¿Y qué modelo, qué podemos aprender y traer en beneficio alguna cooperación, algún proyecto para la región Junín? Creo que nada. Además señaló que se eligió a Cerrón como gobernador de Junín y no para que esté ausente. La situación espera a su gobernador, porque lo ha elegido a él, para que responda y apoye y porque yo vengo de Ciudad Central, particularmente lo he visto solamente una vez en Ciudad Central y pienso que acá él es el, como se dice, el papá, el líder de la región Junín y como tal tiene que articular a todas sus autoridades provinciales, autoridades, en este caso, distritales, porque es la forma de gobernar articuladamente. En espera que el próximo martes 18 de junio se presente el informe por parte del gobernador en sesión de consejo en los viajes que ha realizado a los países de China y Venezuela. Asimismo, los migrantes venezolanos opinaron con respecto a este viaje. Toma conciencia que Maduro como que te está tapando los ojos, porque así no es. Aquí los venezolanos que estamos, aquí estamos en una lucha y en una guerra por nuestra familia y pronto esperemos que salga ese dictador de Venezuela. La visita del gobernador Vladimir Cerrón a Venezuela y sus publicaciones están en el ojo del cuestionamiento a nivel nacional. Muestra de ello es que para este sábado un programa cómico parodiará esta visita.